Que viva la música popular, este proyecto empezó en el año 2017, subo en julio y a mi me robaron la pagina cuando tenía 350 mil seguidores, todo se derrumba Usted quiere manifestar que lo robaron y por donde lo va a manifestar si le robaron la pagina Y también hay otras productoras muy buenas pero que también se regalan, parece con la calidad que trabajan y tan poquito que cobran Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Bar, el magazine podcast Bueno, el día de hoy tenemos por acá un invitado, él es el creador, fundador, bueno, mejor dicho, ha hecho de todo de la página ¡Que viva la música popular! Bueno, todos ustedes acá atrás y acá Dieguito me va a ayudar a darle la bienvenida a James Muchachos, muchas gracias por la invitación, de verdad muy contento de estar acá en Mi Bar, el magazine podcast Estuve hasta los 13 años allí, luego por temas de la violencia estuve en otras ciudades, estuve en la costa muchos años Estuve en Bogotá en el año 2005 por acá, trabajando en verdureras Ah, pero se defiende en la ciudad, o sea, digamos que le digo, váyase para entrar al barrio, llega Sí, pues un taxi Pero no, no, el taxi sabe llegar No, no, pero sin güey, sin nada de eso No, no güey, no No, no, no creo, no, es que estamos hablando de 2005, estamos hablando casi de 20 años Claro Yo tenía 5 años, tengo 20, no Que hay un montón de edificios que actualmente hay En el 2005 estuve por acá, su año y medio acá, estuve en Soacha ¿Qué edad tenías en el 2005? Tenía como 16 años, algo así Ah, sí, 16, realmente tengo 36 años de vida y a los 16 me vine por acá He sido andariego, he sido nómada, me he rebuscado la vida Y todo ha sido de manera empírica hasta que ya decidí, después de haber escapado de la violencia en mi pueblo Porque fue un pueblo muy golpeado Decir, no, voy a regresar otra vez a Antioquia y voy a tratar de nuevamente de terminar mis estudios Mi bachillerato, hice, lo validé En las noches En un año Algo así Los seis cursos en un año Lo validé y ya yo regresé a un municipio que se llama Ciudad Bolívar, Antioquia Luego me trasladé para Fredonia, Antioquia De allá pues trabajaba en un supermercado, era mercaderista Pesaba papas, yuca, de todo Y ya me fui ganando la confianza y empecé a hacer perifoneo Yo siempre he tenido digamos como el talento de ser locutor Pero Sí, de la comunicación Pero era introvertido, me daba pena, tenía pánico escénico Ok Y fue el momento propicio de, en algún momento necesitaban a alguien que hiciera perifoneo y yo, es el momento de mostrar mi talento Y lo hice y todos, todo el equipo de trabajo del supermercado Parce, tenés talento ¿Dónde estudiaste? Yo nunca he estudiado esto Estudie Y entonces empecé a estudiar en Medellín Los fines de semana iba a estudiar locución Estudié locución para radio y televisión Estudié auxiliar en medios de comunicación Auxiliar administrativo en medios de comunicación Y ya me trasladé, me gradué El año 2011, 2012 creo que fue Y yo digo, bueno, tengo el cartón y ahora qué ¿Qué hago? ¿A dónde cojo? Sí, lo que pasa es que Experiencia, mira, vendía unos paquetes de papá Lo que pasa es que más de un colombiano que se graduó y no tiene nada que hacer Y más esta profesión de la locución Porque es que usted, por ejemplo, en los municipios ¿Cuántas emisoras hay en un municipio? Una, máximo dos Entonces, ¿cuántas vacantes hay en un municipio? Entonces era complejo Me volví para mi pueblo, me dieron la oportunidad allá Y pues estuve cerca de 10 años en mi pueblo Me siento que fui profeta en mi tierra Porque allá fue donde ya empecé como a conocer este mundo de la industria musical Allí conocí a un artista que estuvo, un yo me llamo Que también es paisano y compadre y socio Un yo me llamo Alzate, Fabiano Campo Y me hizo la propuesta que fuera su representante Yo sin tener idea de eso, pero pues tenía algo de idea de eventos Y yo le medí el reto Y me metí de lleno Y pues recorrimos todo el país Estuvimos en Argentina, en Ecuador, en Perú Entonces fuimos adquiriendo experiencia Y viendo la necesidad de cómo promocionar también su música Fue donde me nació la idea de crear Pero vaya fan, huevón Va corriendo Va corriendo A ver, entonces están de... Bueno Yo quiero hacer una pregunta antes, ¿sí? ¿Qué quería ser de niño? ¿De niño? Decías que ser policía, que ser astronauta De niño soñaba con volar como Superman Soñaba mucho con meterme a los techos Pero sí, digamos que el referente siempre era como ser policía Porque una hermana mía, pues era policía, ya está pensionada Entonces era como ser referente Y yo, qué bacano, ¿cierto? Pero pues Como me fui del municipio Y dejé de estudiar Lo vi como muy lejano Lo vi como muy lejano el tema Pero siempre me gustó el tema de la radio Desde niño Yo compré, me acuerdo En mi pueblo compré un micrófono Así, de alámbrico Y lo conectaba a un equipo A un mini componente Y ponía un cassette de Pastor López Y yo... Y entonces yo paraba el cassette Presentaba la canción Y le daba play a la... Ah, pensé que cantaba las canciones No, 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 presentaba ¿Qué edad tenías cuando harías eso? Póngale 10, 11 años Algo así No, pero claro Cuando yo sentía que me estaban observando Claro Se asustaba Se bloqueaba Me bloqueaba totalmente Entonces siempre era ahí como... Pero a donde iba Pues yo creo que a todos los niños nos pasa, ¿no? Yo también me ponía a cantar así con el cepillo del cabello Y apenas mi mamá me veía y yo era... Pero me hacía unos shows Sí, sí, sí Y pues mi familia es de muchos artistas Casi todos cantan menos yo Pero bueno, digamos yo soy el... ¿Tiene algún ahorita referente profesional o que esté... Sino que son muy referentes a nivel Antioquia Por ejemplo, estamos a ver Vázquez Humalano Que es integrante del dueto del pueblo Sí Es primo Está uno que se llama Leonardo Marín El Apachurra Una canción parrandera Sí, sí, sí Ese también es primo segundo Está el que canta... Bueno, ese no Ese es, digamos, es el esposo de una tía El Barbie loco que canta Pune en un ojo Casi tengo como cinco o seis primos que son... Tienen su mariachi en Medellín O sea, cuando armamos el parche familiar en enero Que es como las fiestas tradicionales de Cocorna De mi pueblo Sí Después de eso nos reunimos la familia Eso es una fila Todo el mundo queriendo cantar y todo el mundo canta Y yo los presento Ah Entonces ahí viene el gusto a... Pero de pronto nunca te ha llamado la atención Como... De cantar Me dicen que... Que se me oye bien Pero... En tía, no Tengo el timbre Pero soy muy desafinado Ok Entonces canto muy bonito encima de la canción Ok No, pero de pronto con unas clasecitas de técnica, ¿no? Sí Pero no es que me llame mucho la atención el tema de ser artista Pero pues me las oyo cuando estoy por ahí parchado, ¿cierto? Pero nada más, nada más Sí, sigue profiriendo estar detrás de Bambalinas y todo el entretenimiento como tal Sí De pronto de promoverlos, de ser booking de ellos, de ser representantes De promoverlos a través de la plataforma que tengo pues Que Viva la Música Popular O la producción audiovisual con la productora de videos Bueno, ahora sí, ¿cómo llega Que Viva la Música Popular? Que Viva la Música Popular, wow ¿Dónde iba yo? Este proyecto empezó en el año 2017 entonces Estamos hablando de hace 7 años Subo en julio Donde como les decía ahorita Lo que buscaba era promover a mi artista en su momento Que era el Yo me llamo Y entonces empezamos como Empecé como también a subir otro tipo de contenidos Y vi que empezaron como a viralizarse, ¿cierto? Entonces empezaba a subir videos de todos los artistas del momento Los videoclips normales los descargaba de YouTube y los subía Pero era un público normalito hasta que el día que murió Jorge Luis Ortúa, no recuerdo qué año Yo estaba, eso era como las 12 de la noche cuando se dio la noticia En el día 18, si no estoy mal Yo cogí la primicia, digamos la noticia Yo di la primicia y todos los medios de comunicación se pegaron de ahí, eso se viralizó el producto Entonces desde ahí empezó a subir mucho la página en Facebook Yo siempre he sido fuertes en Facebook, digamos que siempre he sido como el fuerte Y ya se disparó, se disparó la página Entonces ya empezaron como los artistas emergentes Ay, venga, yo quiero aparecer ahí, yo quiero aparecer ahí Y yo, eh, una alternativa aquí de negocio Entonces ya empezamos como con el tema de promoción de artistas a través de la plataforma De mostrar su música, de mostrar su proyecto musical Y ya después ya ingresé dos personas más al equipo de trabajo ¿Cuánto iniciaste cobrando? Por una pauta 20 mil pesos Ok 20 mil pesos ¿En el 2018? Sí, más o menos Ok Yo creo que fue después de un año más o menos que Pero eso fue, eso fue antes de que me, porque a mí me robaron la página Sí, sí, sí Ay, ¿cómo es? En el... Cuenta, cuenta Sí, pues yo ya estaba muy ilusionado con el proyecto Y a mí me robaron la página cuando tenía 350 mil seguidores Entonces todo se... Todo se derrumba, ¿cierto? Su proyecto y además usted quiere manifestar que lo robaron ¿Por dónde lo va a manifestar si le robaron la página, es cierto? Entonces usted escribía en los comentarios si iba a la página Y... pero ahí lo bloqueaban a uno Claro Entonces me sentía como si... Como con... Sin poder hablar A la venda, como tapándome la boca Y fue muy duro, me afectó demasiado Hasta que los mismos artistas me dijeron Pero, parce, si usted fue capaz De hacer 350 mil seguidores Pues arranque desde cero y vuelve Pero, ¿y te la robaron y seguía funcionando con el mismo nombre o le cambiaron? Con el mismo nombre, ese era el problema Que yo entonces, después de unos meses, volvía a crearla Pero estaba en la misma página, con el mismo logo, el mismo nombre Entonces la gente se confundía Yo le decía Ah, pero fue netamente robada, no hackeada Porque a varios en ese momento fueron hackeadas las cuentas Sí, hackeados, sí, realmente Sí, que te quitan la página, le cambian el nombre y chao Pero no cambiaron el nombre, durante un año no cambiaron el nombre Entonces... ¿Y si hacían publicaciones? Sí, pero hacían publicaciones por allá de Arabia Cosas así virales Pero, qué maldad, ¿no? O sea, para que no hiciera la roba para seguir con el negocio Pero si no publican nada Y cuando eso, pues yo ni siquiera sabía que la página se monetizaba Sí, es que en ese momento no... Yo solo... pero gracias a que nuevamente volví a empezar Ahí fue donde me di cuenta que estaba empezando a monetizar Y por eso me habían robado la página Porque la pusieron a monetizar Tenía muy buenos seguidores Y pues eso lo que antes me hizo fue como... Otra vez como que... Jame, despierte, parce, usted tiene el talento Si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez Y empezamos y crecimos rapidísimo Pero estaba el problema ese que Habían dos páginas simultáneas con el mismo nombre, con el mismo logo Entonces yo le decía a la gente Ah, no, sígame en la página Entonces, como la otra tenía más seguidores Siempre le aparecía de primera opción Claro En el algoritmo le votaba eso Ajá Pero ya lo último siempre le cambiaron el nombre Entonces ya, bueno, listo Empezamos y seguimos ¿Y todavía existe? Ahora la voy a buscar por si acaso Es que no sé cómo se llama ahora Ah, bueno, entonces ni idea ni más Entonces ni idea, pero entonces Ya es una página que cuenta con 4.400.000 seguidores Yo creo que es la página con más seguidores de música popular No sé, pues por lo menos que se dedica a la promoción ¿Cierto? ¿Y cómo haces ahora para proteger la cuenta y que no te vuelva a pasar lo menos? No, le tengo verificación en varios pasos Sí Ah, ok Sí, la manejo, pues a veces cuando mi equipo trabajo Pero no le doy el acceso absoluto Sino que todo el control lo tengo yo, ¿Cierto? Y bueno, ya se creó la página de Instagram que tiene 126.000 Eso le iba a decir, ¿Cómo migró usted a Instagram? No, eso fue simultáneo Sí Sí, eso fue simultáneo Sino que Instagram no era tan fuerte en ese momento O para ti, pues no era Entonces simplemente se hizo porque Porque bueno, por tener la alternativa Porque eran las dos redes que estaban como en el momento Pero sin ser de moda, Instagram Sí, porque digamos Hubo un momento hace 3 años, 2 años para acá Que tomó un nuevo micro para TikTok Ahí en TikTok Y por ejemplo yo con TikTok apenas llevo 2 años Año y medio, 2 años Fue la última, bueno, de las últimas redes que cree Y ya tiene 525.000 seguidores Entonces es una plataforma que ha crecido demasiado rápido En lo personal Me ha parecido un poco más complejo el tema de Instagram Porque también tiene el mismo tiempo de la Facebook Y pues el número de seguidores es abismal Pero ustedes también que son de redes Saben lo complejo también que es Instagram Sí, claro ¿En qué momento implementa su profesión? Porque al principio lo que dice Crea el contenido de bajar videos de YouTube Y pues marca loguito y memes y la situación Pero ya su profesión como locutor Y esto se lo implementa a la página ¿En qué momento decide que ajo es madre? Pues manica, yo tengo que aprovechar mi carrera Sí, claro Yo siempre Lo que yo siempre quería era crear contenido propio Y empezamos a hacerlo cuando Cuando contraté a dos amigos Que hoy son socios míos Los contraté que son comunicadores sociales En ese momento eran estudiantes de comunicación Entonces ellos nos reuníamos semanalmente Todo el tiempo por el chat del Whatsapp Por el grupo Éramos buscando cómo hacer contenido propio Y generar noticias, generar contenido ¿Cierto? Y pues empezamos así Empezamos así Pero todo era como Yo siempre era también detrás de escena Siempre la gente sabía Qué era que dio la música popular Conocían el logotipo El nombre Pero no sabían quién estaba detrás Yo salía muy esporádicamente Muy de vez en cuando Sí, lo que me pasa a mí Pero vea que ya está saliendo en escena Entonces Le tocó Y ya empezamos como a tomar fuerza A darle como más un toque De medio de comunicación No solamente una página De videos musicales Y de memes Sino como medio de comunicación Entonces ya íbamos a hacer Hacer digamos Cubrimientos de eventos Hacer entrevistas Y todo el tema Y pues ya llegó el tema De pandemia Que se ve en el año 2020 Si no estoy mal Sí, creo que sí Marzo de 2020 En ese año 15 de marzo En ese año Entonces ya Pues todo se cerró La industria Menos mal Pues yo todavía Trabajaba en la emisora Del pueblo Y tenía la goterita Ahí al mínimo Y pues fue lo que me salvó Porque pues Todo mi proyecto Estaba metido En el proyecto Valga la redundancia De que iba ¿Cómo reinventarse En ese momento? No y en ese momento Fue un Por lo menos el primer año Fue muy duro Para mí Pues en lo anímico En lo mental En lo económico Pues porque se viene Con un ritmo de vida Se viene con unos proyectos Yo estaba en proceso De hacer mi casa Una finquita Pues que tengo allá Entonces pues Uy maravillantes ¿Cómo pago las cuotas Ahora? ¿Cierto? Entonces ¿Y cómo le pago Mi equipo de trabajo? Y yo le dije A los muchachos Muchachos No puedo seguir Todo se cerró Gracias parce Apenas tenga la forma Volvemos Y los pelados parados Dijo no No lo vamos a abandonar No lo vamos a dejar Solo en el barco Vamos a seguir Cuando haya forma Nos paga Eso es gente Que le pone la alba Pero sus Bueno sus socios Ahorita también Eran del municipio Todos son Es que mi Todo mi equipo de trabajo Es de Cocorna De Cocorna Sí Mi equipo humano Tú también eres de Cocorna Es de Cocorna El productor acá Que lleva la música popular Acá detrás Tenemos al productor Entonces Y los pelados me dijeron Que no Entonces yo ya Como que bueno Ahorita que hacemos Las redes sociales Todo el mundo está Consumiendo redes sociales Porque todo el mundo Están cerrando las casas Pero como monetizo eso Porque además Me han quitado La monetización En ese tiempo Quitaron monetización Eventos Artistas Yo como Como manager Como empresario Todo Se me cerraron Todas las puertas Yo como monetizo Todo ese público Que tenía En ese momento No sé Póngale Dos millones de seguidores Que tenía Como lo monetizo Como lo vuelvo dinero Hasta que por ahí Resultamos Aliándonos con un Empresario del oriente Y empezamos a hacer Conciertos virtuales Ok Empezamos a hacer Conciertos virtuales Y pues los artistas Inactivos Sin que nadie Los viera Vieron la oportunidad Nosotros Ya empezamos Como a adquirir Los equipos Y todo el mundo Quería ya estar En los en vivos Porque se conectaba Muchísima gente Porque la gente Se parchaba El fin de semana Si no No podían salir De la casa No podían rumbear Compran su botella Yo estaba Yo tenía De sponsor De patrocinador Tenía Una licorera Entonces Ah no que Pida el domicilio En tal lado Entonces la gente Es cierto Entonces Entonces Encontramos como Una alternativa Ahí Los equipos Eran de De los muchachos Porque eran Estaban estudiando Comunicación Cada uno Tenía su cámara Yo tenía El canal El empresario Tenía la producción Cierto Como la tarima El sonido Entonces Todos juntamos Como el recurso Y empezamos a hacer Todo ese tipo De cosas Y ahí Nos estuvimos Un buen rato En la pandemia Y ya Después de que Todo como que Se volvió a abrir Yo dije Venga ya tenemos Equipos Ya tenemos cámara Ya tenemos experiencia A transmitir Y yo tengo Digamos Contactos con artistas ¿Cuánto logró Cobrar Cobrar un boletería Para Para entrar A los servicios? No porque Era recinto cerrado No se podía ingresar No 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 Pero boletería digital Porque yo me acuerdo Que hubo mucho Concierto Era gratis Porque era patrocinado Ah ok Nosotros nos patrocinaban Conseguíamos No sé 10, 15 patrocinadores Entonces ellos Obviamente por mostrar La marca Entonces Uno de los requisitos Era que fuera Público Para poder compartir Rápido Exacto Entonces sí Y ya le dije A los muchachos Bueno muchachos Yo pienso que aquí Podemos hacer una productora Hagamos videos Empezamos a hacer Videos musicales Ya tenemos Pues por lo menos La cámara Yo le tengo una propuesta Yo consigo los equipos Los compro Y yo sigo siendo El dueño de la productora O en En acto de gratitud Porque ustedes Fueron muy parados Entonces Adquiramos Adquiramos los equipos Comprémoslo Y La inversión Va por Por emitir Cada uno Y la ganancia Y los gastos Cada uno Entonces obviamente Yo dieron No pues claro Asociémonos Obviamente Los del conocimiento En el tema audiovisual Son ellos Claro Digamos que yo soy El director ejecutivo Yo soy el que Llevo el cliente El que le vendo el producto Y se lo entrego a ellos Y ellos lo transforman Lo vuelven ya Grande Digamos En el tema De videoclips Pero digamos ¿Cómo se metió usted En parte de dirección? ¿Colaboró en parte de dirección? Al inicio Pero yo sentí Que no era mi fuerte Que lo mío es más El tema de ventas ¿Cierto? Y yo dije No, dejemos ellos Que son los profesionales En el tema Ah super ¿Cierto? Entonces yo me di Como hacer el tema De la dirección ejecutiva Del tema Sí, como ser el manager Del producto De la productora Siendo socio obviamente Y ya ellos Yo dejo La imagen Obviamente yo participo En la preproducción En la producción Y la postproducción Digamos con ideas Y todo Pero la obra calificada Son ellos ¿Cierto? Ellos No solamente ellos dos Como socios Sino también hay un equipo También más grande Y que el 95% Son de mi pueblo Y todos son muy talentosos ¿Actualmente cuántos son? Todos Somos El grupo base Somos 3, 4, 5 6 6 personas Pero dependiendo también De la producción Puede ser 10, 15 ¿Cierto? Entonces pues Empezamos con eso Y El primer video A un grande Que le hicimos Fue a Camilo Martínez El que estuvo En la voz kit Que ganó Luego estuvimos Con el dueto del pueblo Que fue los que Nos brindaron La oportunidad En los primeros videos Los que nos patrocinaron La primera cámara Y le hicimos Cambalache Pues como decimos Folclóricamente Con videos Nos dio la cámara Y nosotros le cambiamos El trabajo Por videos Cuando lanzan ¿Crees que la productora Queda con la marca De Que Viva la Música Popular? Empezó Con las siglas Que Viva la Música Popular Está el logotipo Que dice QBMP Que es Que Viva la Música Que es Que Viva la Música Popular Yo dije Bueno pues Obviamente es una marca Que tiene mucha fuerza Pues para que no se pierda La marca De la fuerza de la marca Entonces le puse QBMP Producciones Como para que Para continuar Pero se volvía La lectura Para la gente Era un poco compleja Diga QBMP QBMP Bueno pues Para mucha gente Es complejo El tema fácil Decían que Viva la Música Popular Producciones Que es más larga Y digamos ¿Sienten que Han tenido De pronto Algún inconveniente Si usted Pues no sé ¿Le han hecho videos A algún artista De otro género? En aras de eso Ah bueno Porque de pronto Usted no conoce la historia La productora Inicialmente Se llamaba QBMP Producciones Y decidimos Este año En diciembre Cambiarle de nombre Ya no sé Se llama Visual Viva ¿En aras de qué? De poder llegar A un público A otro Digamos Otros géneros Imagínate Yo creo que ustedes Al final Ponen su logo ¿No? Pues que es la productora Entonces imagínate Un video de reggaeton Al final Que viva la música popular Dentro del equipo Hay mucho talento Y que puede Explotarlo Con muchos géneros Pero nos encasillamos Con el tema popular Que nos ha ido muy bien Pero que podemos También hacer Vallenato Salsa Reggaeton Entonces ese tema Del loguito Del sombrerito Que viva la música popular Pues se contradecía un poco Como en reggaeton Entonces dijimos No, busquemos un nombre Que sea un poco más Genérico Digamos que Que sea más amplio Y fue donde Creamos Visual Viva Y pues Bajo ese producto Empezamos en diciembre Ya hemos hecho Como 8 o 10 videoclips Y empezamos Muy bendecidos Porque empezamos A grabar Le grabamos A Leonardo Santos Que está allí Ahí tras Tras cámaras Un video Una producción Impecable Pues ahí Le hicimos en Río Negro Los invito Para que vean Se llama 365 Le hicimos Con mucho cariño Este producto De muy buena calidad Y hace poco Hace una semana Le producimos también Un video Alzate El último lanzamiento Que hizo Que se llama Voy a beber Esa producción También la hicimos Allí en el Parque Lleras Del Poblado En Medellín Y pues obviamente Estamos hablando De un artista Un caballo De la música También lo hemos grabado A la Andariego Le hemos subido A la Andariego A Freddy Urbano A Ariel Henao A Lady Juliana Pero digamos En esta nueva etapa Y yo creo que Se ha llevado En producción Se ha mejorado mucho Y se ha visto Digamos la calidad En esos últimos Dos productos Que le menciono El de Alzate El de Voy a beber Y el de 365 De Leonardo Santos Entonces Estamos con mucha expectativa Ya pues obviamente En el tener En el catálogo A estos artistas Y esta calidad Pues es más fácil Ofrecerlo Ya usted le puede decir Fácilmente a Johnny Rivera A la Andariego Nuevamente A los artistas Es que yo también Le grabé a un grande ¿Cómo ve usted En la industria De la realización audiovisual En cuanto a Costos Operativos Y ganancias Porque pues uno Uno se da cuenta De que Cualquier persona Que tiene una cámara Dice Ay no Yo hago el video Y Ay no Yo lo hago con el iPhone Pero A veces no entienden Que hay una producción Atrás Que hay un equipo De trabajo Y hacerle entender Eso al artista Como le dice usted Que bueno Esto le va a leer X cantidad Pero es por esto Y esto ¿Cómo ve? Ha sido muy complejo El tema Porque Uno encuentra En el mercado De todo ¿Cierto? Productoras que cobran Muchísimo dinero Y que los vale Porque tienen los equipos Y tienen La infraestructura El equipo humano Y que uno Obviamente son referentes Para uno Y también hay otras Productoras muy buenas Pero que también Se regalan Uno dice Párese con la calidad Que trabajan Y tan poquito Que cobran Y entonces A veces Lo comparan A uno Con ellos Y dicen Ah pero es que ellos Trabajan también Así de bacano Y cobran menos ¿Cierto? Nosotros Nosotros no estamos Ni siendo la productora Más costosa Pero tampoco La más barata Yo pienso Que el que llega A donde nosotros Es porque Ha visto el producto Ha visto el concepto Que manejamos Y le gusta lo que hacemos Pero pues digamos Que hay una persona Que tiene No sé 500 mil pesos Para un video Pues no es con nosotros Exacto Porque pues Eso lo podrá hacer Un muchacho Con un celular O una camarita Normalita Que me parece Todavía muy barato Porque es que toca Estamos hablando De una preproducción Que es armar La sinopsis El guión La idea Estamos hablando De la producción De ir a rodar De tener luces De tener cámara De tener Bueno Un equipo de trabajo Los operarios Además que después De grabar Uno termina Tan cansado Uy Es impresionante El cuerpo Como termina Cansado Y luego viene La postproducción Que es el tema De la edición De la colorización Que no es nada fácil Cuando a veces Hay ese montón De videos Y ahora es coja Cuáles tomas Entonces uno dice ¿Cómo hacen para cobrar Tan poquito? Y dicen Venga Hágamelo Y no parece Más bien Estamos siendo amigos Esperemos Esperemos que Que así Si nos demoremos Uno o dos O tres meses Para que salga Un buen producto Un buen video Pues lo esperamos Pero pues obviamente Ya usted mostrando Un producto Como el que mostramos Al Sate O Al Andariego Ya usted diciendo Voy a ir a hacer Un video así sencillito Pues usted ya tiene Un nombre Sí, sí, sí Ya hay una carta De presentación Entonces usted No puede rebajar O sea de ahí A mejorar Claro Entonces es una imagen Que ya usted tiene Pero si bien No encuentra en la industria De todo De bajo presupuesto De alto presupuesto Gente que valora Su trabajo Y gente que se regala Es cuando uno dice Que pasa en cualquier industria O sea Que hay gente Que daña el trabajo Por ser tan barateros O sea Y en todo pasa Hasta el médico El que sea El músico En las productoras Lo que sea Siempre va a haber alguien Que de pronto Está ahí como Dañando el negocio Y en el tema audiovisual Y ustedes también Que hacen parte De este gremio Ustedes saben Que el tema audiovisual Es muy costoso O sea Nomás una cámara De una cámara Medianamente buena Vale 8 o 10 millones De pesos Sí Pues O sea 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 Es el equipo Un buen computador Un buen computador Para editar O sea O sea Un buen computador Tiene que 8 o 10 millones De pesos También Cierto Obviamente Un lugar Donde pueda Usted editar Guardar los equipos O sea Vale muchísimo dinero El tema audiovisual O sea Por ejemplo Hacer No sé Algo Una nota radial El tema De audio Pues listo Usted coge un celular O coge Un micrófono Una consolita Pero el tema audiovisual Este montaje Este montaje No es barato Porque todo Todo es visual Cierto Los muebles La decoración La iluminación Todo esto Vale mucho dinero Entonces A veces Cuando esas productoras Llegan así O esas personas Pues que no valoran No hacen valorar su trabajo Dice Ah marica Está cagando la plaza Pero bueno Esperemos que Que haya alguien Que realmente pague Lo que uno siente Que vale En que momento Usted deja la locución En su pueblo Yo la dejo Si no que la dejé Así como Paulatinamente Como Me fui despegando De a poquito Pero hace por ahí Dos años y medio Ah ok Yo pensé Porque como Decía que hace poco Se va a vivir a Medellín Pensé que Fue en ese momento No Si no que es que Siempre he estado Aunque me Me desvinculé De la radio O sea Tiempo completo Me fui Primero era Que las ocho horas El turno completo Después me paré a seis Después a cuatro Entonces ya no iba a cuatro Sino que iba a dos horas En la mañana Y ya no era dos horas En la mañana Y no cuando podía Ok Y ya no era cuando podía Sino por ahí Cada mes O cada dos meses Porque teníamos O sea Digamos que Me gané mucho el cariño Del oyente De la De mi comunidad Entonces la gente Me tiene mucho Entonces a mí también Me hace falta Porque es Es mi profesión Y yo amo la radio A pesar que ya no la Practico Tan seguido Entre comillas Porque también pues Lo que yo hago En las redes También hace parte De la locución Si obvio Sino que ya es visual Cierto El podcast El podcast Que es un podcast Es Es radio Pero se transformó En la televisión Pero Siempre he estado Como ligado Con la radio Pero no Ya no Ya no Pues ya no Me pagaban Yo iba de canería Porque ¿Sabes hacer Cuñas radiales? Sí Ah yo quiero escuchar Algo ¿Cómo es tu voz? ¿Cómo es tu voz de locuto? Pero no es que sea No siento que sea mi fuerte Mi fuerte era más El tema de animación Yo quiero escucharte Algo Que te sientas Cómoda a ser Lleve la papa mil pesos El perifoneo Algo más larguito Madrecita Llegué la papa No, no, no De perifoneo ¿Qué hacía? No, pues No, de perifoneo Pues Sí, como le digo Llegué la papa Sí No, sí Yo lo voy a hablar Literal como lo dan En el supermercado Ay, señoras y señores Bienvenidos a Supermercado El pasaje Tenemos grandes promociones El día de hoy Galletas altín Tres tacos por cinco mil pesos La papa económica De la nevada De la capira A cinco mil el kilo Tres kilos por quince mil Así Pues algo así ¿Cierto? Ay, pues chévere Chévere, chévere Ya en la animación Sí, pues no sé Como Señoras, sí, señores Damas y caballeros Acá estamos Disfrutando De las mejores Agrupaciones musicales Con ustedes Jason Jiménez Ay, qué chévere No, pero sí Yo era el locutor del pueblo Y el animador del pueblo Apenas se lo hace bien Vamos a hacer una rondita De preguntas así Rápido Ay, Dios No me corche, por favor Ya sabes, ¿no? Ay, no, no, no Ay, pero es que ustedes No dan aquí nada Como un whisky Como un tequila Un amarillito Venga, sí Me hace falta Me hace falta un beso Sino que es que cuando Cuando vengo a Bogotá Hay varias cosas que siempre Que me gusta disfrutar de acá ¿Cómo qué? Que es el caldo de costilla Mañana a primera hora Que es el pancito caliente De la panería de la esquina Sí Delicioso El croissant Rico El ajíaco santavereño El ajíaco me encanta El tamal tolimense Pues se ve mucho ese acá Sí, sí, sí Rico Bastante Y el aguardiente amarillo Es que por ahí Por ahí no se ve Por acá es escaso Pero sí se ve todavía Ah, pero tampoco la han Sí, la Mover por acá No, no, no Hubo un tiempo El año pasado Fue un tiempo Que lo quitaron Sí, la gobernación De la licorera Cundinamarca Pasó lo mismo Que hizo la de Antioquia Y acá lo cerraron Pero lo que pasa Es que la cantidad De licor Perdón, mi ignorancia El amarillo ¿De dónde es? De Caldas Ok De Manzanares Manzanares, Caldas Entonces Al cortarle el chorro De que ingresaran Pues ya había ingresado Mucho licor Hasta que se acabara Existencia Pero al igual que a bastante Pues hay en sitios Que ya no se consiguen Pero aquí a la vuelta Aguardiente amarillo Patrocínanos Esta cuña no Está paga Bueno Vas a contestar Así súper rápido Arriba o abajo Arriba 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 Sí, sí Es que no sé Qué está hablando Izquierda o derecha Izquierda Dulce o salado Salado Frío o caliente Frío Jesse Uribe O Jason Jiménez Jason Jiménez Paola Jara O Arely Senao Pero cantando Sí, cuál es suerte Arely Senao ¿Qué fue eso? Comida favorita Comida favorita Las yaco Las yaco ¿Qué comida quisieras probar? ¿Por qué no has probado Nunca que te dijeras Quiero comer eso? Pues es que quisiera Pero no Es que no me alcanzan Las tajadas Siempre he querido Comer Carne A tres cuartos Tres cuartos No O término medio Perdón O blue Eso, la blue Siempre he querido A mí me encanta mucho La carne A mí me encanta mucho La carne Pero He querido hacer Esa etapa De poder comer carne ¿Y por qué? ¿Te da como Esquito o qué? Porque me encantan Los jugos, ¿cierto? Pero apenas veo eso Chorreando sangre Pero es como la transición También del sushi Que tempura Es lo mismo Entonces usted Igual La carne Bien Tres cuartos Medio Llega blue Así es la misma transición Con el sushi Entonces sí Digamos la carne Termino medio O blue Como dice usted Listo Última vez que hizo el amor Hace como cuatro días Hace como cuatro días Listo, ya Es una fácil ¿Sí? Que no era tan grave Ahí está la mujer sacando cuentas ¿Cómo así? ¿Cómo así que el programa salió? En un momento el celular ¿Cómo así que? Sí, claro, claro Ve el programa ahí Caritas rojas aquí Ve esto en vivo Y ¡Ay! Madre Si eso falle O antier Pues claro Que vamos a calcular Cuando grabe esto Y tampoco lo voy a decir Bueno, hija Es que se viene para este año Aparte pues Viene lo de la productora ¿Qué más proyectos viene? Bueno También aparte Ya también Pues soy manager De artista En este momento Estoy con el proyecto Del dueto del pueblo El dueto del pueblo Que es un dueto De Medellín Pues hay una canción Que está sonando mucho En todo el país Más que todo en los pueblos Le tenemos muchísima fe Este año Se llama la vagabundina Eso nos llegan reportes De todo el país Y tenemos Tenemos como la fe Que en cualquier momento Estalle Como entonces Digamos en ese tema Como de De manager Pero estoy Súper enfocadísimo Por eso Hasta el año pasado Estuve viviendo en mi pueblo Y allá tenía varias cosas Tuve un barcito También allá Tocó cerrarlo Bueno Cerré varios ciclos Allá en mi pueblo Ok Pero no olvidándolo Porque obviamente Son mis raíces Y ya está mi casa Están mis papás Están mis hermanos Están mis amigos Mis mejores amigos Están allá Entonces A donde voy Siempre digo Que soy de Cocorná Y soy orgulloso De ser de este pueblo Pero pues yo sentí Que ya esa etapa Tenía que dejarla atrás Para ir tras mis sueños Y mi proyecto Yo decía Porque yo soy una persona Que a veces Me enamoro de muchos proyectos Y cuando veo que Cierto proyecto Está funcionando Me voy por ahí Me enfoco demasiado Porque yo soy Demasiado disciplinado Con un proyecto Cuando me enfoco Pero que pasa Que cuando tengo varias cosas Me desenfoco con otras Entonces os olvido De las otras Entonces pasaba Pasaba por ejemplo Con el proyecto de la página Es un subibaja Era siempre un subibaja Me metía de lleno Un mes Dos meses Hacer contenido Hacer de todo Y después Lo dejaba solo Duraba otros dos meses Sin hacer nada de contenido Obviamente En las redes sociales Constancia Como cualquier cosa en la vida Pero más en las redes sociales Todos los días Tienen que estar subiendo contenido Todos los días Tienen que estar haciendo historia Pensando en que va a ser nuevo Entonces yo dije No Es que realmente Lo que me ha generado En los últimos años Digamos El reconocimiento El trabajo Un equipo de trabajo Pues Ha sido la página Ha sido Que viva la música popular Es un proyecto Que se lo conocen A nivel nacional Inclusive pues internacional Porque tenemos Mucho público por fuera Que les gusta la música popular Yo dije No O sea Ese debe ser el centro Lo primero Debe ser Que viva la música popular Entonces yo Decidí que en enero Me iba a dedicar 100% A hacer Creación de contenido O sea Dedicarme 100% A esto Y por eso Ya en En enero Me trasladé Ya del todo Para la ciudad De Medellín Ya vivo en Medellín Con mi familia Ya estamos radicados allí Y estamos hablando De mitad de enero Y estamos aquí A marzo ¿Cierto? Dos meses Dos meses Trabajando duro Y se han visto Muchos los frutos O sea Se han visto Muchos los frutos En trabajo En interacción En alcance En reconocimiento En que ya Cualquier cosa Que a usted Se le ocurra Y le haga una propuesta A cierto artista Le copian ¿Cierto? Ya no es tan indiferente Entonces por ejemplo Empezamos con el proyecto Un proyecto Emparchadito con James Que es En un estudio En un set Yo estoy con el artista Y traigo dos o tres músicos allá Hacemos una entrevista Charlamos Y lo pongo a cantar De a pedacitos de canciones Ya lo hicimos con Arely Genao Con el doctor del pueblo Lo hicimos con Joaquín Guillermo Con varios artistas Y ha venido gustando mucho Entonces los artistas emergentes También quieren Estar en ese espacio Y ya El espacio está tan bacano Que ya Ya lo vamos a sacar Del estudio Ya por ejemplo Ahorita en abril Vamos a hacer uno En una fonda Con público Vamos a tener Por ejemplo Va a estar con Gelsid Con la banda Y con la gente ahí Parchada ¿Cierto? Viendo el envío Charlamos Tipo podcast Pero también Con la banda atrás Entonces cantamos Y charlamos Entonces ese formato Ha venido tomando Muchísima fuerza Y bueno Estar pendientes Estar activísimos En este proyecto De que iba la música popular Para seguir exaltando el género Porque obviamente Es el que nos da la papita Y además Es el que amamos Porque realmente Pues yo también crecí En este mundo De la música popular De la huasca De todo esto Top 3 de artistas Y o los suyos Pero de popular Puede ser Sí, sí, sí Uy, número 1 Darío Gómez Darío Gómez Indiscutible No lo destrona nadie Número 2 Que podría ser El andariego Número 3 Se me va la paloma acá Pero bueno Yo soy enamorado De mi proyecto Del dueto del pueblo Son los artistas Que le pelan la billetera Sí Es verdad Porque así sea El dueto del pueblo Pues cuando estoy trabajando No, pero Cuando yo quiero Hacerme un parche Muchachos Vengan cántenme Porque ellos cantan música Así Y yo Póngame a cantar La música de ustedes Pero también música Los legendarios La música viejita Con la que uno crece Pero sí Indiscutiblemente El rey para mí Darío Gómez Pero la vieja La música viejita Yo soy feliz Escuchando esa música Me gusta la vieja Sí La vieja guardia Bueno, porque Ahorita que tocas Que amas la música popular Fue por esto Que decidiste abrir la página Sí ¿No se te ocurrió De pronto Que viva el perreo intenso O cosas así Que viva el sandungueo Que era como algo actual ¿No? O sea Para la nueva juventud No creo que antes Cuando yo me fui para la costa Yo Pues me volví también muy Muy paisa No, me volví muy ¿Cómo se llama? Costeñol No, costeño no Paisa Costeño, ¿no? Paisañol Alguna vez así Una mezcla entre costeño y paisa Yo hasta hablaba costeño por allá Entonces me gustaban mucho Los ritmos de allá Pero también me enamoré De la salsa Pero la salsa bravita La salsa que no es comercial Y yo ya me En un tiempo que yo me ponía Los zapatos De boliche De charola Así blanco La boina Y todo Y salía Y me iba para Para unos bares De pura salsa, ¿cierto? Y así de blanco Y todo Y así de blanco Y tocando la campana Y las maracas Y todo eso Sí, sí, par Me pelicule Y tenía una colección Cuando eso era en Purosí Es una colección De pura salsa Y yo Me la traje para acá Para Medellín Pero esa salsa De que consumían allá Era muy diferente A la de acá Sí, exactamente Entonces yo me ponía A sentarme A sentarme con un salsero acá Y ponía música Y no la conocían Y aquí obviamente El nicho de la salsa Pues en Medellín Aunque Medellín No es muy salsero Pero yo bajé Fue para mi pueblo El pueblo Lo que escucha La huasca Entonces yo me ponía A escuchar salsa solo Y nadie Yo les invitaba amigos Y les ponía salsa Y aburrían Y aburrían Y aburrían Hasta que fui por allá Dejando de laditos Me gusta todavía mucho La salsa Pero pues nunca Nunca lo vi Como negocio ¿Ha tenido la oportunidad De alguno de sus artistas Que usted escucha O escucha Compartir ¿De cuáles? De salsa Yo tengo un recuerdo De Polo Montañez En el año Como dos Antes de Sí, como Seis, ocho meses Antes de que Falleciera Tuve la oportunidad De verlo Pues no sé Yo no he estado Tampoco en muchos conciertos De artistas al cero Pero Maelo Ruiz Caneo Grupo Galés ¿Cierto? Así Pero pues No me he enterado mucho Pues tampoco En el tema de la salsa Desde que me vine de la costa Ya me dediqué Como a la popular Volví a recordar O sea Volví a entrarme Esa música Que no escuchaba En la costa Y volví a escucharla Y como que Venga James Es que estas son sus raíces Esto es lo que Lo que a usted le gusta Y con lo que a usted nació Y volví a enamorarme Volví a enamorarme Nunca me desenamoré De la música popular Y no que volví a enamorarme Y ahí fue donde Creé este proyecto Que iba a la música popular Y en algún momento Yo vi que el proyecto Que iba a la música popular Estaba tan bacano Y que dije Pues hagamos Otra página Que llame Que iba a la música urbana Y la hice Y también hice una Que llueve al vallenato Ok Y empecé a hacer Empecé a subir videitos Pero yo dije No, venga Yo no me puedo desenfocar O sea Yo no puedo hacer de todo Claro Yo dije No, parce No, qué mono O sea Ya la gente me conoce O sea La gente dice James Popular, popular, popular Que mucha gente me dice No, parce Usted ya tiene conocimiento De manejo de redes Haga una urbana Y yo parece Pero es que yo no me veo Pues hablando Con reggaetoneros Pues no Pues no No cierro la puerta Pues No, pero va a llegar No digo que no No digo que no Porque vamos a hacer el tema Del parchadito Lo va a hacer con Yelcid Obviamente Yelcid es un artista urbano Pues no es tan perreo Sino que es más romántico Más despecho Y además pues que él viene Con una producción De música de banda Entonces por ahí Se me metió Y le dijo No, venga Y bueno Hagámosle Pero como que Pensándola Pero bueno Puede ser una alternativa También No, sí Total O sea Abrir espacios Igual Ni siquiera Los propios artistas Se cierran ¿No? O sea Uno ve las colaboraciones Esos días Que el jornal Lanzó hasta por allá Una vaina Ahí como una fusión Entre perreo Y popular Hasta acá ¿No suena? Yo vi una De Pepe Bueno Y Arcángel ¿No la han visto? No No Sí Véalo pues Entonces sí No, no Tampoco se puede cerrar Yo soy Pues muy melómano También A mí me gustan Los nuevos ritmos Y los viejos ritmos Obviamente Uno cuando está tomando Uno pues está a la moda Cierto Uno escucha Pero uno Finalmente cuando Una o dos de la mañana Cuando se ha aprendido ¿Qué es lo que hace? Volver a las dos raíces Volver a escuchar Claro Legendarios Relicarios Posada Charrito Pero yo no soy de Y a mí también Yo estoy en una fiesta Y escucho reggaetón Escucho salsa Escucho roxito Baladitas Pero Final Termina Va todo como pasando Y digo Venga Llega uno Otra vez Van acabando las botellas Y van sonando los discos Y ya se va volviendo Uno como sordo Y súbale el volumen Y súbale el volumen Es que el chorro Va como sordera ¿No? Dijo Jamel No pues Para nosotros Una chimba Que haya venido Que haya sacado el tiempo Ya que está de paso Acá por la ciudad De Bogotá Bacano Escucharlo De Cómo Nace y crece Este proyecto Y deseándole Los mejores éxitos En todo lo que emprende Y siga haciendo Con su página Ahora con la productora Manejando ahora artistas Entonces Que le siga yendo Chimba No Pues a mí me tomó Por sorpresa El día que usted Me escribió Y me dijo James Quiero tenerlo En mi podcast Quiero que usted Esté acá Como invitado Yo Wow Porque es que Como yo estoy acostumbrado Siempre a entrevistar A los artistas A la gente Entonces Que le hagan Este tipo de invitaciones Me pareció Novedoso Y muy Pues Obviamente Llegué nervioso Estaba nervioso Pero Pero pues Sí Porque unos Te quiero decir algo Ya vamos a terminar Entonces tranquila No estuvo tan grave Sí Sí Pero no Realmente Muy agradecido Por el espacio Y bueno Las puertas abiertas También para que Viva la música popular Para que Hagamos cosas juntos Y alianzas Miremos a ver También agradecerles Por las nominaciones En algún momento Ustedes también Con sus premios Que han hecho Muy bacano Y hemos estado ahí Nominados Nomás el hecho De estar nominados Es Es un paso Es un paso No necesariamente Tiene que ganárselo uno Pero nomás el hecho De que la gente Reconozca que Es su trabajo Es importante O sea A mí me llena También de mucha felicidad Es importante De vez en cuando Que le hagan Reconocimiento A uno del trabajo Que hace ¿Cierto? Sí, claro Uno dice No, a mí no me gusta Que me echen flores No, no No hace falta Que le digan Cositas bonitas Para uno seguir Como Pero también hace falta También que le digan Papito Por ahí no es tampoco Sí Nada, James Pues Para nosotros Ha sido un placer Tenerte acá Escucharte Regálanos tus redes sociales No sé si tuyas O de la página Como tal De la productora De la productora Bueno Acá Ah, no, siempre Si no Obviamente el proyecto Principal Que es Que viva la música popular Es sencillísimo En Facebook Que viva la música popular Ahí le va a aparecer La opción Aparece en mi carita Al lado está el logotipo Y Ahí le dan Obviamente seguir Estamos en Instagram Arroba Que viva la música popular TikTok Arroba Que viva la música popular Estos días Habría esa nueva red social De Instagram Que Treads Que nunca he sido capaz De pronunciarla Porque hice como Tres publicaciones Y yo no volví por allá ¿Cómo está eso por allá? Bueno, lo que pasa es que Eso es la competencia Neta de Twitter O de X Yo no soy bueno Para escribir Más bien pongo Un celular Y hablo Tampoco es que sea El mejor para hablar Pero para hablar M de vez en cuando Entonces Instagram Arroba Que viva la música popular TikTok Arroba Que viva la música popular En YouTube Que viva la música popular Estamos con ganas De abrir ahí Esta ¿Cómo se llama La de videos? La de videojuegos Twitch Twitch Bueno, la abrí Pero pues no ¿Qué? Ahí está Twitch No, hasta ahí llegué No, hasta ahí llegué No, Olifán todavía no No me dan las ajadas A eso vamos Proyección 2025 Olifán Próximamente Hay que hacer mucho gimnasio Para hacer unas cuantas cirugías Bueno, pero es que Para todo ¿Cómo es que dice? Para todo hay público Para todo Mojo su cucarrón ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, para ahí Está ese dicho Nunca lo había escuchado ¿No? No, no, güey No Bueno Aprendiendo Aprendiendo con James Bueno Y las redes De los otros proyectos Ah, bueno Y es el de la productora Arroba Visual Visual Guión Bajo Viva Visual Viva Visual Viva En TikTok Instagram Y Facebook Estamos muy activos En Instagram Ahí pueden ver Pues parte de lo que hacemos Y bueno Sí, el canal de YouTube También que venimos Dándole fuerza A través de que Viva la música popular Muchísimas gracias Muchachos Por la invitación Eh, vuelvo Repito Gracias por estar acá Por abrirte Contarnos tu historia Y pues nada Ustedes allá en casita Pendientes a Nuestro próximo capítulo Chao Chao Que viva la música popular Chao